Bueno, vamos a empezar con el capítulo 1, entonces voy a cerrar un par de cosas que teníamos por ahí abiertas. Una que os dejé pendiente, bueno, os dejé pendiente el ejercicio del Quijote, no sé, queréis comentar algo del de la ventana del Quijote, o queréis, bueno, de la práctica cero también, si queréis comentar alguna duda en este momento. Muchas. Voy a dejarlos resueltos, ¿vale? Las prácticas, entonces también quienes hayáis hecho la práctica correspondiente puede comparar o puede echar un vistazo a la práctica resuelta por si quiere, pues, saber cómo puede hacerse alguna cosa que no os haya salido o lo que sea. En cada tema habéis visto que hay unas anotaciones, ahí suelo dejar cosas que tienen que ver con las cosas que vais entregando, ¿vale? Entonces hay una anotación es tema cero en el que hay algunas anotaciones particulares pues de algunas entregas de prácticas y así. También podéis echar un vistazo a eso y si alguien tiene alguna cosa particular que quiere que revise, no me salió no sé qué, Andoni, me gustaría saber cómo hacer que funcione, pues me mandáis un correo y, bueno, podéis postear en Stack Overflow, por supuesto, cosa que os animo porque veo que no os atrevéis a hacer el movimiento, a ver si mando yo algún mensaje para animaros, pero bueno, si no podéis ir haciéndolo y también si no me podéis mandar un mail y entonces lo reviso y normalmente las dudas que veo que pueden tener sentido para varias personas, pues las comparto de alguna manera para que os sirvan a todos, ¿vale? No solo a la persona a la que le pasa, sino a algunos más que os pueda estar pasando lo mismo. Bueno, dejamos pendiente un ejercicio entonces, vuelvo a los hilos y dejamos el tema de hilos ya por ahora con este ejercicio. Le decíamos que hay dos problemas con los hilos la semana pasada, uno de los problemas que hay que abordar siempre es el problema de la finalización, o sea, cómo acabo un hilo, cómo me ocupo de que ese hilo acabe, veíamos que se puede hacer un daemon, veíamos que se puede poner una variable lógica, también se puede hacer una interrupción cortosa, un interrupt, ¿vale? O sea, se puede decir a un hilo que se acabe ejecutando un método que se llama interrupt, interrupt, y entonces ese hilo se... lo que decíamos el otro día, la muerte es sedutada, ¿vale? Si sabéis que hacíamos con una variable lógica, voy a recuperar el pijote que teníamos el otro día. Los ejercicios, me preguntabais alguno de vosotros, lo que vamos haciendo en clase siempre lo dejo en el repo, ¿vale? Entonces, el docente, el pijote, con solo un scroll, lo que hicimos la semana pasada, está aquí en ejercicios resueltos, suelo ponerlo en el paquete resueltos, si alguno no encuentra dónde está lo que vamos haciendo en clase, me preguntáis, ¿vale? Pero en ejercicios suelen estar o en el mismo paquete del capítulo, o en el subpaquete resueltos. Veíamos el tema de la parada, entonces, que vimos cómo resolverlo con dimons cuando es posible. A veces no es posible con dimons, entonces se puede resolver con variables booleanas, con variables de algún tipo. En este caso, el otro día lo acabamos con este acaba scroll. O sea, podéis que definiamos una variable booleana y que el propio hilo es el que se encargaba de informarse si se tiene que acabar dentro de su bucle, en este caso el bucle principal era este. O sea, lo que llamábamos una muerte educada, ¿no? Le informamos al hilo de que tiene que acabarse y el hilo se acaba. Lo que os decía es que hay una tercera manera de hacer esto que sea construida por el propio Java, por la propia clase Fred, que es el método InterRap. Y funciona muy parecido a esta variable booleana. O sea, igual que el otro día decíamos, voy a poner a true o a false una variable booleana para informarle al hilo de que se tiene que acabar, lo mismo es lo que pasa si haces InterRap. Y os lo escribo aquí para que sepáis cómo funciona. En lugar de hacer acabas con igual a false, tendrías que tener la información de quién es el hilo al que quieres acabar, ¿vale? En este caso el otro día lo teníamos porque era yelo en curso. Y hacerle InterRap. ¿Qué es esto? Entonces digamos que esto es una manera. Y esto es otra. Son equivalentes, ¿vale? Porque lo que hace internamente es activar un flag, activar una especie de boolean, una especie de marca, que le informa al hilo de que alguien lo quiere interrumpir. ¿Sí? Entonces es igual que una variable booleana que se pone a false o a true. Bueno, igual, un poquito diferente y os cuento ahora por qué. Entonces, primera idea. Se puede hacer sobre cualquier hilo. Cualquier hilo puede intentar interrumpir a cualquier otro. ¿Vale? Haciendo el InterRap. Esta muerte nunca va a ser agresiva. Es decir, os decía el otro día que había un stop. Si haces un stop de otro hilo, lo paras sí o sí. Es la que ya no es deseable. Es la que es deprecated por Java porque no se recomienda que se haga así. El InterRap sí es educado. O sea, le informa al hilo de que queremos que se pare. Pero no se para. ¿Vale? O sea, quizás es confuso en el sentido porque dices, interrúmpete. InterRap. Bueno, pues no lo interrumpe. Más bien sería, si queréis pensar en cómo lo diríamos en castellano, quiero que te interrumpas. O sea, esa es un poco la información que das aquí. Te informo de que quiero que te interrumpas. Esa es la información. Entonces, de nuevo es el hilo, el que tienes que interrumpir, el que tiene que preguntarse por su interrupción. Entonces, igual que el otro día lo hacíamos en algún punto, ¿por qué lo hacíamos en el for? Porque es el sitio en el que nos vamos a pasar más rato. Entonces, lo hacíamos dentro del for. Bueno, pues lo haríamos en el mismo sitio. Entonces, esta es la manera 1 con la estrategia del otro día. Lo hacíamos así. Con esta otra estrategia tenemos un mecanismo, lo que os decía, el que incorpora Java, igual que tiene el interrupt, tiene un método equivalente que es el que consulta si otro hilo te ha interrumpido. O sea, igual que una variable booleana la pones a true o a false desde un sitio y la consultas desde otro, pues aquí interrumpes en su sitio y consultas la interrupción desde otro. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Veis que es equivalente? Variable booleana a false o a true. Bueno, pues, aviso de interrupción a false o a true. Aquí no hay vuelta atrás, ¿vale? Una vez que le has dicho a un hilo que tiene que interrumpirse, ya el hilo está avisado de que tiene que interrumpirse. Entonces, este interrupted devuelve true. O sea, el interrupted solo devuelve true cuando alguien, cualquier otro hilo, te ha dicho, te ha llamado al método interrupt. O sea, ha llamado a tu método de interrupción. O sea, digamos que cada hilo tiene un método de interrupción y cualquiera puede llamar a ese método de interrupción. ¿Qué pasa entonces? Que interrupted se pone a trupe. O sea, que la información que tienes es que alguien te está intentando interrumpir. No sabes quién, salvo que lo dejes en otras variables, no sabes quién lo ha hecho, pero sí sabes que alguien lo ha hecho. Otro hilo de tu sistema te ha informado de que tienes que interrumpirte. Efectivamente. O sea, tú no lo paras. Tú solo informas de que quieres que se pare. Entonces, lo tienes que hacer como el otro día, como si fuera una variable booleana. Si el hilo no consultara su interrupted, no se pararía. ¿Vale? Por eso os digo que es un poco confuso, porque parece que le estás diciendo a un hilo que se interrumpa. Realmente le estás diciendo que quieres que se interrumpa. Es el propio hilo el que tiene que asumir la responsabilidad. Es lo que decíamos el otro día. ¿Por qué es esto, chicos? Pues porque, como contábamos el otro día, es peligroso parar a un hilo su ejecución en un momento arbitrario, desde fuera. Porque no sabemos en qué cosas está metido ese hilo. Qué cosas tiene abiertas, qué ficheros tiene a medias, qué comunicaciones tiene activas, qué mensajes está esperando. Entonces es conveniente siempre hacerlo de esta manera en lugar de con el stop. Hacerlo con el stop es el último recurso. Si no lo podéis hacer de otra manera, pues lo podéis hacer con el stop, pero no es recomendable. Vale, os decía entonces que son parecidas las dos maneras, pero que hay una pequeña diferencia. La pequeña diferencia es qué pasa si estás en una pausa de espera. Por ejemplo, aquí. Y me diréis, va, 5 milisegundos, no es gran cosa. Y es verdad. Vale, pero esa pausa puede ser de 5 o puede ser de 5 segundos. O de un segundo. O sea, no tiene por qué ser tan corta. Depende de lo que estemos haciendo. A veces nos meteremos en bucles en los que haremos pausas un poco más largas. Cuando estás en una pausa, lo que pase con las variables booleanas, pues te da igual, porque tú no estás ejecutando tu código, luego no lo puedes controlar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si alguien te intenta parar con una variable lógica, y tú estás en una pausa de 5, imaginaos, de 5 mil en lugar de 5, de 5 segundos, hasta que acabas esa pausa, tú no te vas a parar. Porque tú no estás ejecutando código. El sleep lo que hace es parar la ejecución de este hilo y luego volver a ejecutar después de ese tiempo, ¿no? Bueno, pues esta es la diferencia. Y os acordáis que os decía, ¿por qué hay que hacer el try-catch este aquí, este try-catch que nos obliga al sleep? Porque esta excepción sí que se lanza si haces un interrupt. ¿Veis que se llama interrupt y desexcepción? ¿Veis que casan los términos? O sea, cuando alguien le hace un interrupt a un hilo, si ese hilo está durmiendo, si ese hilo está en sleep, se le despierta con una excepción. O sea, el sleep se corta en el momento en el que te hayan hecho un interrupt. ¿Veis la idea? Entonces, normalmente es muy parecido una variable híguleana con un interrupt, pero cuando el tiempo es importante y cuando puedes estar esperando tiempos largos, o sea, cuando el hilo puede estar en ciclos de espera o ciclos de dormir, como en este caso es corto, bueno, pues si fuera un poco más largo. Si es tan corto, da igual, claro. 5 milisegundos es igual esperar que no esperar, o sea, no va a ser gran diferencia, ¿no? Pero en otros casos sí puede ser gran diferencia. Y como os digo, la diferencia entonces es que el interrupt corta el sleep. O sea, tú te has ido a dormir 5 segundos, pero alguien te hace un interrupt. Vale, pues entonces salta una excepción y entras aquí. Pues esto que pongo el print es a 3, que es lo que me sale por defecto, realmente aquí no sería lo adecuado. Si hiciera el método 2, lo tendría que modificar. O sea, con esta manera 2 de cortar, pues aquí sí que haría un break. Directamente. ¿Veis por qué hago el break? Porque quiero salir del for. ¿Por qué quiero salir del for? Porque alguien me quiere interrumpir. ¿Este momento es bueno para ser interrumpido? ¿Tengo algo pendiente? No. Pues este momento es bueno, hago el break. Vale, quien decide cuando hace el break es el propio hilo y su código. Es lo que os decía, si estáis haciendo algo a medias, pues lo acabáis antes. ¿Estoy escribiendo un fichero? Pues cierro el fichero. O sea, en este caso no estoy haciendo nada importante, por eso no tengo que acabar nada, pero se trata de que cuando el hilo está haciendo cosas un poco más elaboradas, tienes tiempo para acabar esas cosas antes de cerrar tu ejecución, antes de irte al final del for. ¿Vale? Si no estás haciendo nada peligroso, probablemente siempre valdría con un return. ¿Vale? Igual que he puesto un break, puedes poner un return y entonces se corta tu ejecución y ya está. Acordarse que el fin de la ejecución lo marcas tú en el sitio en el que acabes tu run. Y tu run esté haciendo lo que está haciendo, siempre puedes decirle return y entonces se queda a medias. ¿Se entiende? Si tienes que cerrar algo o lo que sea, pues haces un break y lo pones aquí. Para todos los procesos de cierre, los puedes poner aquí después el for. Porque estoy haciendo un break, cuando me interrumpo salgo del for y ya fuera del for, pues cierro las cosas que tenga que cerrar y me muero pacíficamente. ¿Dudas? Os quería contar esto para que sepáis por qué esta manera se utiliza mucho. ¿Siempre se puede hacer con variables booleanas? Sí. Porque como os digo, es equivalente a hacerlo con variables booleanas o con otro tipo de variables. O sea, es ver si alguien te quiere acabar o no te quiere acabar. Entonces es marcar un flag. Es decir, hoy acabate, lo que hicimos el otro día, true o false. Pero el interrump tiene esta segunda, esta otra ventaja de que además se genera una excepción. Ojo, la excepción solo se genera cuando estás en una espera. Si alguno está pensando, ¿siempre se genera la excepción? No, solo si estás en una espera. Porque si no estás en una espera, entonces tú mismo puedes controlar el interrump. O sea, digamos que aquí habría dos maneras de salir. Una es porque interrump es true y otra es porque estabas en una espera y se ha lanzado una excepción de interrupción. Entonces digamos que son dos maneras de salir. O bien porque te enteras cuando estás ejecutándote o bien porque te enteras cuando estás durmiendo. ¿Cuál de los dos se ejecuta? O sea, ¿en qué momento se lanza este if o en qué momento se lanza este break? Pura casualidad. Vale, depende del momento en el que llegue la interrupción. Como decíamos, cuando hay ejecución paralela, cuando hay ejecución de varios hilos a la vez, pierdes el control de qué pasa antes y qué pasa después y van a ocurrir las cosas pues con un timing que no está en tus manos, que no está en nuestras manos. Entonces tenemos que prepararnos para cualquier cosa. Si llega la información de interrupción justo cuando estoy ejecutando mi for, pues entonces se lanzará el if de arriba. Si llega la instrucción de interrupción cuando estoy durmiendo, que por otra parte es lo más probable porque te pasas mucho más tiempo durmiendo que ejecutando, lo más probable es que se lance esta excepción. Pero como os digo, no hay certezas. Si queréis podéis hacer pruebas y comprobáis cuándo se lanza uno y cuándo se lanza otro y veréis que normalmente el que se va a ejecutar es el de la excepción porque si te pasas 5 milisegundos durmiendo, el resto del código que ejecuta este hilo es un nanosegundo. Es muy rápido. Entonces lo más probable es que te llegue la información de interrupción cuando está tu hilo. Para que un hilo se termina cuando llegas a la llave. A la llave del run. Es como si tuvieras un main cuando se acaba el main cuando acaba. Pues el run cuando se acaba cuando acaba. Claro, cuando es un bucle tienes que ocuparte de romperlo si tienes que romperlo antes. Si no haces el break o no haces el return pues entonces el hilo sigue ejecutándose indefinidamente. ¿Sí? Por eso en los hilos igual que en los mains lo que pasa es que en los mains ya lo dais por hecho. En los mains damos por hecho que tiene que acabar. Si hago un while true tengo que hacer algo que me acabe el while true. O sea, no puedo hacer un bucle infinito. Pues lo mismo pasa con un run. O sea, si quiero que el programa se acabe en algún momento cada run, cada uno de sus hilos tiene que tener algún mecanismo de finalización. Es lo que decíamos de uno de los grandes problemas de los hilos. Los dos grandes problemas de los hilos. Uno es el problema de la finalización. Bueno, pues hemos visto tres maneras de abordarlo. Hay más, pero son las más habituales. Un demonio que es que se finaliza a saco. Cuando el programa se finalice todos los demonios se finalizan. Variable booleana lo tienes que finalizar tú. Interrupción explícita también lo tienes que finalizar tú. O sea, tú te tienes que ocupar de programar el run para que consulte la booleana o para que consulte la interrupción. ¿Vale? He dejado las dos os las dejaré para que las tengáis de referencia pero realmente tendríamos que elegir solo una. ¿Vale? No se hace con una booleana y también con interrupt. O sea, decides cómo lo vas a hacer y lo haces o con una variable lógica o con la interrupción explícita. Pero no lo haces de las dos maneras. ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más con esto? Pues decíamos que hay dos problemas. El otro problema es el de la concurrencia de datos. El otro problema es el de la interacción entre hilos. O sea, ¿qué pasa si varios hilos están ejecutando a la vez y los dos o más quieren acceder al mismo espacio? Y para eso os dejé es el último ejercicio que vamos a comentar antes de seguir adelante que es este de error acceso concurrente. Directamente me voy a ir al ejercicio resuelto, ¿vale? Es uno de los que os dejé propuestos la semana pasada y voy a ejecutarlo para ver qué es lo que hace. Era un código a medias que lo que os proponía es una cosa muy tonta es que saque números por un lado y que quite números por otro. Entonces vamos a observar cómo está hecho. Un hilo simplemente añade números a una lista. ¿Vale? O sea, vamos a hacer dos hilos que se van a pegar. Adrede. Obviamente esto en la vida real no suele ser tan limpio, ¿vale? Tan fácil como una estructura en la que uno mete y otro saca pero, bueno, no es tan raro. Y por otra parte, ¿vale? ¿Qué es una cola de procesos? Una cola de procesos es que por un lado vas metiendo procesos que hay pendientes y por otro lado vas resolviendo esos procesos. Imaginamos una cola de impresión, ¿vale? Estás gestionando una impresora estás recibiendo documentos y por otro lado estás mandando los documentos a imprimir. Bueno, pues esa sería una gestión. Si tienes un hilo que recibe los documentos y tienes otro hilo que va imprimiendo los documentos ya tienes este problema. O sea, estoy modelando un problema que es bastante más habitual de lo que podría parecer. Entonces hay un proceso que simplemente está metiendo elementos en una cola. En este caso, en esta lista, la lista de números va añadiendo números de uno en uno. Y por otro lado hay otro hilo, el hilo dos. Aquí hay unas pausas y tal por si queréis seguir haciendo pausas para ver cómo funciona. Y por otro lado está el hilo dos que hace lo contrario. Si no está vacía, obviamente si está vacía no hay nada que hacer. O sea, la lista que va llenando el hilo uno la va vaciando el hilo dos. Remove. Además lo voy haciendo como en una cola. O sea, el hilo uno mete elementos por el final, por la derecha y el hilo dos quita elementos por la izquierda. Remove de la posición cero, de la primera posición. ¿Vale? ¿Veis que no tiene mayor misterio? ¿Qué pasa cuando lanzo estos dos hilos? Voy a hacer, además de lanzarlos, voy a ir sacando la información a pantalla de cómo se va quedando esa lista de números. ¿No? Pues yo aquí ya lo tengo ya resuelto. Si os sale en la otra pantalla os saco la ventana aquí. Fijaos que me va saliendo pues que la lista como están los dos hilos a toda velocidad uno metiendo y otro sacando pues la lista normalmente tiene muy pocos elementos porque según uno saca otro mete, según uno saca otro mete. Fijaos en lo de la indeterminación. A veces veréis un añadido como tengo ahora aquí de seis o siete números o de doce o de quince números. ¿Por qué ha pasado esto? Porque el hilo que está añadiendo se ha ejecutado un rato más y le ha dado tiempo a meter siete números. Y luego viene el hilo que está quitando y entonces va y lo saca. Eso es lo que os decía. No hay certeza al respecto de cómo van a ejecutarse entre sí. Uno está ejecutándose a la vez que el otro. Entonces depende de cómo la CPU y cómo la máquina interna de Java esté dándoles tiempo a los dos hilos. A veces veréis que pasan cositas estas de que se llena un poco más de lo que esperaría. Pues como ¿cómo le ha dado tiempo a un hilo a meter diez números antes de que el otro los borre? Bueno, pues porque no tenemos seguridad de cómo Java va a estar ejecutando esto. Java va a estar dando tiempo a sus hilos arbitrariamente con cierta equidad. Intenta que los hilos tengan el tiempo equilibrado, repartido. Pero no lo sabemos a nivel de instrucción. Entonces no podemos asegurar que justo ejecutan instrucción uno o ejecutan instrucción otro. No. No funciona así. ¿Vale? Un ratito se ejecuta uno un ratito se ejecuta el otro. Como creo que os decía el otro día si tenemos varios núcleos y nuestra intérprete de Java es multinúcleo puede ser que un hilo lo ejecute un núcleo y otro un hilo lo ejecuta uno. Otra una CPU y otra otra CPU. Con lo cual físicamente podrían estarse ejecutando de verdad en paralelo. Puede ser. Pero normalmente no es así. Normalmente solo hay un núcleo y lo que hace el intérprete de Java es ir dando espacio temporal y ir dando tiempo de ese núcleo de esa CPU a un hilo, al otro, a algún hilo, al otro, al otro. O sea, está como cortando y ejecutando, cortando y ejecutando continuamente. ¿Vale? Te ejecuto un poquito a ti, te ejecuto un poquito a ti, te ejecuto un poquito a ti. Todos los hilos en un sistema multi-hilo funcionan de esta manera. Cómo físicamente esté implementado ya depende de la arquitectura de tu sistema. ¿Vale? O sea, obviamente los sistemas más eficientes aprovechan sus CPUs. Entonces, si tienes cuatro CPUs, podrías tener una CPU ejecutando cada hilo. Pero esto ya es programación de muy bajo nivel. O sea, si haces sistemas de control en tiempo real, de aviónica, médicos, y no sé qué, te tienes que preocupar de estas cosas porque ahí es súper relevante. En un programa de interacción de usuario donde cualquier interacción con el usuario ya te va a robar unas cuantas décimas de segundo o más, que los hilos estén peleándose por el milisegundo te importa relativamente poco. ¿Vale? O sea, que esto depende del tipo de informática que hagas, para ti puede ser muy poco relevante. Bueno, está funcionando. O sea, quizás no es como esperábamos, pero está funcionando porque veis que la lista se va llenando y se va vaciando. Un hilo la llena, otro hilo la vacía y nunca se llena mucho porque a la vez están los dos hilos más o menos equilibradamente llenando y vaciando. ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaos qué pasa si cambio la raíz. Si en vez de este vector y algunos diréis que es esto el vector, bueno, podemos cambiarlo con una raíz. En lugar de la línea 20 he quitado la línea 20 y he puesto la 18. ¿Veis que es lo mismo? Lo que pasa es que es un array list en lugar de un vector. ¿Sí? Un vector es como un array list, pero tiene una diferencia, si es la primera vez que lo veis no os preocupéis. El vector está sincronizado, es una estructura sincronized. ¿Qué es una estructura sincronized? Es una estructura protegida, bueno, protegida, preparada para la interacción entre hilos. Una estructura sincronizada, si te viene un hilo y te ejecuta, hasta que ese hilo acabe de ejecutarte, no puede venir otro hilo y ejecutarte igual. ¿Sí? Bueno, pues el vector es sincronizado, pero el array list no. Y hasta ahora esto no había sido ningún problema para nosotros. Seguramente habéis utilizado un montón de veces array list y nunca se habéis tenido a preocupar de esto. Bueno, pues como estamos haciendo aquí un ejemplo a drede para ver este problema, el problema de la sincronización entre hilos, el problema del uso de estructuras comunes, voy a poner un array list un momento, ejecutar esto a ver, y veréis que ya enseguida nos saca un error por ahí. Y no solo nos saca un error, sino que tenemos a la ventana bastante preocupante. Esto además es, depende del error que te da, puede ser que, o sea, del momento en el que te coincida pueden darte errores distintos. O puede ejecutarse un rato bien y luego darte errores. ¿Vale? Si pones pausas, lo tengo sin pausa, entonces está ejecutando a saco, con lo cual la probabilidad de que haya error es muy grande. Si le pongo pausas, probablemente esté ejecutándose un rato más largo sin error. ¿Vale? A veces es bueno no poner pausa para provocar el error, porque lo peor que te puede pasar en un sistema así es que lo des por bueno porque te está funcionando, claro. Te está funcionando hasta que deje de funcionar. El problema de los hilos o uno de los problemas de los hilos es que esto es muy difícil de depurar, chicos. Porque no siempre funciona igual, lo que he dicho. No es determinista en el sentido de que no se ejecuta siempre de la misma manera los distintos hilos. ¿Alguna hipótesis de qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué está dejando de funcionar algo que funcionaba con el vector no me está funcionando con el array list? Sí, pero las comparaciones son las mismas. Los dos añaden y los dos borran. Sí, pero por ejemplo en el array list podéis quitar y poner al único y eso puede ser que no le pongas porque... Vale, entonces ¿qué me ha pasado aquí? Error malo. Vale, fíjate dónde me ha dado ese error. Me dice un compañero quita de un array que está vacío. ¿Dónde me ha dado el error? Nulpo interexcepción en esa línea. ¿Tiene sentido esto? A ver miro si la lista está vacía no está vacía por eso me he entrado en el list le he hecho un remove de cero y me ha dado error. En el array list ¿Por qué borras el puntero a la siguiente posición? ¿No? ¿Cómo vas a acceder a la...? Lo que pasa en el array list no está sincronizado. ¿Vale? Como a la vez hay dos hilos peleándose con esa array list puede ser que mientras uno está haciendo a medias una cosa el otro está intentando hacer la otra. O sea, las cosas no acaban no están a medias. O sea, no acaban de hacerse sino que se pueden quedar a medias. Entonces, algo que das por hecho que es que si entras en un if te va a funcionar pues ya no lo das por hecho porque entre que has hecho ese if y que entras en la siguiente sentencia está otro hilo haciendo otras cosas. ¿Veis el rollo? Y como os digo cada vez que lo ejecutes puede darte errores distintos en sitios distintos porque ya depende cómo sea la interacción entre los dos hilos. Hay una cosa que se llama operaciones atómicas que es todo lo que tengo que hacer con una estructura de datos asegurarme de que entre que empiezo a hacerlo y que acabo de hacerlo no pasa ninguna otra cosa. Y es lo que está pasando aquí. Está pasando que yo quiero hacer algo con la lista que es comprobar si está vacía y si no está vacía entonces quitar un elemento. ¿Vale? No puede pasar ninguna otra cosa mientras yo estoy haciendo esto. Pero si tengo dos hilos cabalgando a lo loco o más hilos en este caso solo hay dos pero podría haber más. ¿Vale? Intentando hacer otras cosas con esta lista mientras yo estoy tranquilamente intentando quitarme un elemento me pueden pasar estas cosas. Que mi operación se ve interrumpida se ve estorbada por otra operación que a la vez está intentando insertar en esa lista o intentando borrar en esa lista. ¿Vale? Una intenta insertar otra intenta borrar y según como lleguen una estorba a la otra y casca. Entonces ¿qué pasa? Pues en este caso lo que me ha pasado es que uno de los dos hilos ha dado una excepción. Pero digo lo curioso que es esto que también deberíais observarlo que no nos suele pasar. No nos suele pasar que no sale esto y el programa se para. Pero en este caso la ventana seguía activa y seguía lanzando mensajes. ¿Por qué? Porque solo se ha parado un hilo. La excepción no afecta y esta es una cosa nueva cuando empezamos a programar con hilos la excepción no afecta a todo el sistema de Java. La excepción afecta a un hilo en particular. Entonces si un hilo en particular se para con un error con una excepción como es este caso el otro hilo no se para. ¿Vale? Aquí hay una relación igual que decíamos el otro día. Mientras hay algún hilo principal ejecutándose el programa sigue ejecutándose. Obviamente si solo tienes uno principal y la excepción para ese hilo principal entonces sí el programa se muere. ¿Vale? Los demonios se mueren solos y el programa se acaba. Pero mientras tengas a swing por ahí funcionando con sus ventanitas pues vas a tener un hilo principal con lo cual el resto de hilos aunque los tengas demons van a seguir ejecutándose. ¿Se entiende el problema? Y lo más que es el mismo problema que cuando manejamos internamente los elementos a plan de variables. ¿No? Hay otro ejemplo sencillo que suelo hacer os lo paso esta semana por Alud que es tan sencillo como incrementar y decrementar un contador. ¿Vale? Yo tengo un contador con una variable siete con un valor siete. Imaginaos que un hilo decrementa y otro hilo incrementa. Lo normal es esperar que tantas veces como este hilo incremente se incremente en uno y que tantas veces como este hilo decremente se decremente en uno. Entonces eso es lo normal. Pero si esta variable si este acceso a esta variable no está sincronizada sincronizar en Java es una palabra clave que se escribe sincronize ahora lo comentamos porque en este ejercicio también podemos jugar con eso. ¿Qué es lo que pasa? Que no podemos asegurar en qué punto de este incremento este hilo va a dejar de ejecutarse y se va a empezar a ejecutar este otro y viceversa. No podemos saber en qué punto de este decremento este hilo va a dejar de ejecutarse y se va a ejecutar este otro. Cuando ponemos sincronize lo que hacemos es que el acceso sea atómico es decir ocurre el acceso completo y siempre acaba. Entonces la operación de decremento y os parecería una tontería porque solo es decrementar un número no es atómica. Coge este valor le resta uno y vuelve a ponerlo. Igual que la operación de incremento. Coge este valor le suma uno y lo vuelve a meter. Entonces una cosa tan tonta como incrementar y decrementar si en medio del incremento viene alguien y hace otra cosa estoy cambiando los valores. Imaginaos que en medio del decremento del 7 voy a decrementar el 7 voy a poner un 6 en medio de mi cálculo la CPU me para bueno el sistema de Java me para y empieza a ejecutar el otro hilo que incrementa. Este hilo ve un 7 porque todavía no se actualiza el 6 ve un 7 incrementa el 7 o sea incrementa un ponen las 7 a 8 incrementa un 7 y pone un 8 y modifica el 8 y mi hilo que estaba decrementando el 7 le calcula el 6 y vuelve a dejar el 6 he hecho un incremento y he hecho un decremento y en lugar de quedarse más 1 8 menos 1 7 se ha quedado 6 ¿es el problema? o sea como no sé en qué punto se va a cortar mi hilo y va a empezar a ejecutarse otro se puede cortar a medias y si se corta a medias pasan este tipo de cosas es cuando la máxima aquí o la cosa a tener en cuenta aquí ¿cuál es? cuando desde varios hilos estéis accediendo a una sola información si es de lectura no es tanto problema ¿vale? porque si solo estoy leyendo la información desde dos hilos pues normalmente la leeré la que sea si leo una que está un poco antigua leo una que está un poco moderna normalmente el problema no es tan grave el problema es cuando alguno de los hilos o varios modifican la información también como este ejemplo y como el de la lista de números que se van extendiendo por un lado y se van contrayendo por el otro los dos están modificando la información entonces puede pasar que cuando uno está modificando a medias venga el otro y haga su modificación y entonces la modificación que queda registrada en la estructura principal es incorrecta o puede dar lugar a errores o sea dar lugar a errores o es incorrecta lo cual también es un error que habría que evitar ¿vale? ¿se entiende el problema? entonces como os digo cuando detectamos que esto puede ocurrir lo que hay que hacer es que esas operaciones sean sincronizadas entonces la diferencia entre vector y array leaves ya veremos más maneras es hacer esto cuando llegamos al capítulo de estructuras de datos es en el caso de array leaves es tan fácil como usar un vector veremos que cualquier otra estructura de datos cuando no hay vector también se puede sincronizar ¿vale? puede sincronizar mapas puede sincronizar conjuntos puede sincronizar el resto de estructuras que hay en Java siempre sincronizar el estructura de datos ¿no puedes sincronizar lo que es el hilo en sí y decirle a la máquina que no quieres que se parta la sección del hilo? puedes sincronizar métodos ¿vale? entonces lo que haces es decir este método desde que se empiece hasta que se acabe que nadie haga otra cosa con este dato eso es lo que ocurre entonces vector está así entonces en la implementación interna de vector cuando tú haces un add al vector o sea fijaos que estoy haciendo con el vector igual que hacía con el array las dos operaciones que van a dar unos problemas en los hilos a ver si me caben las dos son esta y esta o sea la de la línea 44 y la de la línea 60 o sea el problema es que pasa si a la vez un hilo está intentando hacer un add y otro hilo viene y por medio empieza a hacer un remove o viceversa entonces que asegura el vector que desde que tú empiezas a hacer tu add hasta que acabas nadie otro hace nada con ese vector ningún otro hilo puede hacer nada con ese vector ¿qué es lo que está ocurriendo? está poniendo un bloqueo es como el ejemplo del baño que os contaba el otro día tú entras en un baño das a la a la manibelita y se te pone una luz roja y se cierra la puerta entonces el segundo que intenta entrar en el baño no puede está bloqueado aquí pasaría lo mismo si esto lo hacemos con un vector si el primero que ha llegado ha hecho un remove el segundo todavía no va a empezar a hacer un add hasta que el remove se acabe hasta que la operación se acabe por completo y viceversa si el primero que ha llegado es el de el add el remove no se va a empezar a ejecutar hasta que el segundo hasta que el primero acabe vale entonces sincronizar significa eso cuando pones un método sincronized y los métodos de vector están sincronized no puede empezar nadie hasta que el que esté en curso acabe o sea digamos que solo hay un método ejecutándose en cada momento con ese objeto entonces lo que se sincroniza que es se sincronizan métodos de algunos objetos en este caso de este objeto vector pero veremos que se puede sincronizar cualquier otra cosa vale se te puede coger cualquier objeto y decir sincronízame este método es tan fácil como poner sincronized vale de hecho adrede lo he hecho así en un método que tengo que es el de println este método println me lo he codificado adrede para sacar a la ventana pues fijaos lo que pasa fijaos que esto está funcionando voy a ejecutarlo otra vez está funcionando bien pero voy a quitar el sincronize de este método println es que empiezo a hacer cosas raras como no está sincronized puede ser que a la vez dos hilos estén ejecutando ese mismo método entonces ¿qué hilos llaman al método println? los dos el que quita lo llama el que añade lo llama o sea el que hace inserciones lo llama el que hace borrados lo llama ¿qué pasa? que mientras uno lo está llamando desde su inserción el otro también lo puede estar llamando desde su borrado entonces como en este hilo hago adrede también un par de cositas más que simplemente sacar mensajes a pantalla también lo que hago seleccionar fijaos que lo que hago es añadir al área de texto de salida la que estoy viendo en la ventana añado el mensaje y además también hago este set selección start para que me baje al final o sea me pongo la selección al final del cuadro de texto y por eso la ventana estaba continuamente bajando hacia abajo ¿vale? para que cuando vas añadiendo por abajo se seleccione por abajo ¿qué pasa? que aquí mientras el hilo está haciendo la selección inicial del borrado viene el otro hilo y se mete en este mismo código y hace la selección de la inserción entonces empiezan a pegarse y solo hay un área de texto entonces los dos hilos a la vez están intentando con el mismo área de texto hacer sus cositas entonces como os digo en algunos casos depende de cómo interactúen y cómo están interactuando a saco porque no tengo pausas pues en algún caso va a verse raro va a pasar cosas raras o incluso van a saltar excepciones hay excepciones del propio swing cuando hay interacciones con hilos cuando hay interacciones con corrientes en este caso fijaos este index autofounds nunca se me habría producido si no fuera porque a la vez están dos métodos ejecutándose aquí ¿quién ha provocado esto? pues un elemento interno de swing que tiene que ver con el componente de pintado en este caso con el área de texto como estoy en el área de texto añadiendo cosas esos dos hilos a la vez pues uno está intentando añadir a la vez que el otro también está intentando añadir y entonces alguien quita texto fijaos que hay además una parte aquí que cuando se me llena mucho la ventana de texto pues quito textos ¿qué es lo que ha pasado? mi hipótesis es lo que ha pasado aquí y bueno pues justo a la vez que uno está intentando añadir un texto el otro está quitando el texto porque sobra porque hay demasiado entonces llega el texto al fin y al cabo es un array de caracteres pues llega un añadir y resulta que el array no tiene los caracteres que esperaba que tuviera y salta esta excepción pero fijaos que no ha saltado inmediatamente me ha saltado a cabo de un rato y es pura casualidad el que te salten estas excepciones moraleja es que por amar con hilos que interactúan con estructuras de datos comunes tiene mucha problemática ¿vale? esto es todo un temazo de hecho hay asignaturas enteras ¿vale? de concurrencia o sea estamos viendo un poquito simplemente para tener las ideas y para que lo podáis utilizar en vuestros proyectos pero esto cuando tienes muchos hilos concurrentes que acceden a las mismas estructuras de datos pues es un tema relativamente complicado o sea que te lleva bueno que lleva tiempo y que necesita experiencia así que de cara a vuestro proyecto los hilos en principio no hay que usar muchos pero acordaros que siempre hay que hacer los dos problemas el problema de la parada y el problema de la concurrencia y si varios hilos intentan acceder a la misma estructura la solución luego hay otras problemáticas pero en general siempre es la misma es no puedo hacer que dos hilos a la vez estén intentando imprimir en la misma área de texto pues los sincronizan ¿qué hace sincronizando esto? solo un hilo está ejecutando el método println luego uno hace su cambio total del área de texto llega el otro y hace su cambio total del área de texto y esos cambios no pueden interferir entre sí lo que me estaba pasando era simplemente interacción de estas cinco líneas de código cuando las ejecuta y un hilo y cuando las ejecuta el otro simplemente con eso sincroniz esa interacción ahora es pacífica un hilo mete su salida el otro hilo mete su salida un hilo mete su salida el otro hilo mete su salida pero no se mezclan entre sí ¿veis esa mezcla? o sea nadie empieza a hacer un println hasta que el println en curso esté acabado ¿qué dudas? la buena noticia es que normalmente en vuestros proyectos no vais a tener que hacer hilos interactuando con un montón de estructura pero bueno alguna ya vais a tener ¿vale? así que recordar esta idea y sobre todo identificar cada hilo con qué datos trabaja y si a la vez puede haber otros hilos que trabajan con esos mismos datos y recordar que esto siempre es un problema o siempre puede ser un problema cuando esos datos se modifican si solo se acceden para lectura dos hilos pueden leer las veces que quieran en el mismo sitio y no va a pasar nada pero cuando uno modifica y el otro lee o cuando los dos modifican como está pasando aquí ¿vale? los dos modifican a la vez esta área de texto uno está intentando sacar su cosa y el otro está intentando sacar la suya ¿qué hay que hacer para solucionarlo? que la salida a ese recurso compartido esté bloqueada o sea esté sincronizada o sea acordaos de la puerta del baño ¿vale? que tenga un cierre y que ponga una flechita roja cuando la puerta del barro del baño pone una flechita roja el primero el segundo espera el primero el primero ejecuta su trabajo en completo y llega al segundo y ejecuta su trabajo en completo en este caso solo hay dos hilos pero podría haber 20 ¿eh? entonces internamente Java cuando haces un sincronize lo que hace es gestionar una cola de peticiones o sea si tú tienes un método println y tienes varios hilos ejecutarlo y se están pegando para ejecutarlo yo tengo este println ¿vale? ese que veis ahí imaginaos que tengo un montón de hilos que están ejecutando ese println ¿qué significa sincronize? significa que cuando llega el primer hilo ejecutar esto Java la máquina virtual de Java hace un control y dice ¿alguien está ejecutando este println? no vale entonces te dejo que lo empieces a ejecutar entonces ese primer hilo empieza a ejecutar imaginaos que en ese momento llega un segundo hilo e intenta ejecutar el println este es el hilo 1 este es el hilo 2 bueno pues el hilo 2 ni empieza se queda parado o sea se le pone aquí esta señal roja de stop internamente está gestionando Java la gestión de parada de bloqueo del segundo hilo y si en ese momento llega un tercer hilo e intenta ejecutar pues lo mismo el tercer hilo se bloquea solo cuando el primer hilo acaba el println y se libera se retorna Java entonces gestiona quien es el siguiente que viene ¿os acordáis de lo que nos pasaba el otro día con los scrolls del Quijote? bueno pues esto sería una manera de resolverlo porque es como el primer scroll hasta que no acabe y no empieza el segundo o sea puede aprovechar la propia sincronización de los métodos para que Java me haga esa gestión y Java me la hace gratis bueno gratis tiene un coste de eficiencia de CPU o sea si pusiéramos todos los métodos sincronized nos evitaríamos estos problemas pero obviamente esta gestión tiene un coste de eficiencia o sea Java está gestionando internamente una cola de hilos bloqueados en la entrada de los métodos sincronizados entonces ¿qué pasa aquí? que cuando el 1 está ejecutándose Java gestiona la cola de hilo 2 hilo 3 cuando se acaba el método el hilo 1 entonces Java mira esa cola y dice ¿hay hilos pendientes? sí, vale pues pasa hilo 2 pasa a ejecutarte tú lleva además una cola en ese sentido de FIFO ¿no? el primero que llega es el primero que sale entonces el primero que intento ejecutar es el primero que pasa a ejecutar y el que se queda bloqueado entonces es el 3 y así sucesivamente y todo el rato mientras unos hilos siguen acabando otros hilos nuevos pueden ir intentando ejecutar vale cuando la propia estructura sea sincronizada como es el caso de vector no os tenéis que preocupar porque la estructura ya va a estar cuando la estructura no lo está entonces te lo tienes que fabricar tú con métodos sincronizados o tienes que crearte una estructura nueva que sí que lo esté una mala noticia es que Swing no está sincronizado o sea Swing no está protegido contra hilos ahí veréis una cosa en un montón de documentación de Swing que pone algo así como Swing no es ThreatSafe muchas documentaciones de Swing veréis este tema de Swing no es ThreatSafe que quiere decir que la mayor parte de los métodos de Swing no están sincronizados entonces si tú vas a un lo que me pasa ahora si vas a una a un área de texto y desde un hilo intentas hacer una cosa y desde otro hilo intentas hacer otra cosa en esa misma área de texto puede ser que Swing casque porque la gestión del área de texto no está sincronizada es lo que me acaba de pesar entonces como la gestión del área de texto en sí no está sincronizada yo he tenido que fabricarme un método que sí está sincronizado y lo que hago es gestionar ese área de texto a través del método ¿veis lo que he hecho? o sea en lugar de directamente gestionar el área de texto desde el hilo lo que he hecho es pasar por un método y sincronizar ese método entonces eso es lo que hacemos cuando la estructura de datos original no está preparada ya para gestionar hilos protegemos esa estructura de datos con un método nuestro con una clase o con un objeto nuestro que sí que esté preparada que sí que esté sincronizada para la gestión concurrencia ¿vale? para gestión de hilos que puedan ejecutarlo en el mismo momento ¿la pregunta es esto? la máxima con swing lo que os acabo de decir de swing es si tienes cualquier componente al que vas a modificar desde un hilo probablemente tengas que pensar si te interesa sincronizar esa operación de hecho hay una operación que veréis mucho en código de swing y que probablemente nunca hayáis utilizado demasiado creo que ya tengo la documentada por aquí es esta esa operación hay dos modalidades swing.invoke.invote.wait y swing.invote.invote.wait y swing.invote.invote.wait ¿qué son esos dos métodos? son dos métodos sincronizados el swing son dos métodos que permiten mandar un trabajo que swing lo haga en su momento y que no se mezcle con el dibujado porque claro si tú estás haciendo por ejemplo un cambio de área de texto y a la vez swing está intentando dibujar esa área de texto puede haber interacciones entre lo que tú cambias y lo que swing dibuja bueno pues si quieres que cualquier cosa te deje de dar problemas con esto de los hilos y esto en swing es bastante habitual como os acabo de comentar veréis que muchas cosas que modifican componentes un poco complejos de swing por ejemplo con las jtables se hace mucho porque en las jtables puedes modificar celdas mientras estás accediendo a filas o a columnas hablaremos de las jtables más adelante entonces lo que haces es bueno cada modificación de la jtable la sincronizo ¿cómo la sincronizo? el grupo que se utiliza es este le llama un método de swing y ese método de swing se encarga de sincronizar se encarga de conseguir que no se pueda hacer a la vez este código a swing estar dibujando la ventana ¿vale? porque swing es otro hilo acordaos entonces nunca sabes si mientras tú estás cambiando un componente swing no lo está intentando dibujar redimensionarlo o cualquier otra cosa que swing no está haciendo con él ¿sí? entonces esos dos esos dos métodos invoke and wait es sincrono o sea hace y espera que acabe y invoke later deja pendiente el trabajo y lo hace cuando pueda entonces veréis que en muchos casos en lugar de hacer esto como lo he hecho aquí digamos que esto es directo o sea esto no se protege o swing puede estar a la vez haciendo cosas al que yo hago esto veréis este mismo código si ahora mismo lo cambiamos va a funcionar igual ¿vale? porque en este caso solo este método está modificando el área de texto no hay más hilos que puedan estar haciendo cosas pero si hubiera más hilos que puedan estar haciendo cosas este método sería más seguro digamos que es lo mismo que he hecho aquí arriba pero lo meto dentro de este conjuro cuidado aquí con el runable ¿vale? porque algunos veréis el runable y diréis ¡hola! otro hilo ¿esto es otro hilo? no es un thread es un runable ¿vale? no confundáis os acordáis que dijimos el otro día se puede hacer con un thread se puede hacer con un runable un runable no es un hilo un runable es un objeto que tiene un run para que eso sea un hilo lo tienes que meter dentro de un thread pues aquí no lo estoy metiendo dentro de un thread ¿vale? entonces ¿qué es esto? es un objeto que tiene un run en lugar de meterlo dentro de un thread lo que estoy es pasándoselo a swing eso es lo que le estoy pasando a swing ¿sí? y le estoy diciendo oye cuando puedas ejecuta esto que yo te espero o sea swing ejecuta esto y luego yo sigo después swing ejecute esto ¿qué hilo ejecuta ese código? el hilo de swing ¿lo veis? o sea podemos coger un código lo que estamos haciendo a partir de que utilizamos hilos cogemos un código y decidimos si ese código lo ejecuto yo el hilo que está ejecutando ahora mismo o lo ejecuta otro hilo en este caso no estoy creando un hilo nuevo le estoy diciendo a swing que lo ejecute si le hago un invoke later pues es lo mismo lo que pasa que entonces es sin espera es decir no espero a que se acabe sino que ejecútalo cuando puedas que yo sigo eso es lo que sería un invoke later cuando puedas hace esta actualización que yo sigo ejecutando ¿quién ejecuta ese run? el hilo de swing ¿cuándo? en algún momento en el que swing considere que no va a interferir con el resto de sus cosas acordaos que swing está dibujando ventanas escuchando eventos lanzando código de eventos dibujando ventanas escuchando eventos lanzando código de eventos ¿qué más hace swing? este tipo de cosas invoke later dibujo ventanas escucho eventos lanzo eventos y lanzo cosas pendientes dibujo ventanas escucho eventos lanzo eventos y lanzo cosas pendientes entonces por eso esto no va a causar un problema con swing porque no va a pasar esto a la vez que swing está dibujando una ventana digamos que esto está asegurando que swing lo ejecuta de forma segura con respecto a su propio hilo con respecto a los trabajos que tiene que hacer el hilo de dibujado de swing que siempre que veáis que os pasa algo raro porque estáis modificando un componente y swing os lanza un error o no lo dibuja bien puede tener que ver con que estáis intentando modificar ese componente y justo coincide con el hilo dibujado de swing si lo hacéis de esta manera dejará de dar problemas os hará funcionar ¿vale? ¿me está diciendo sacarlo por consola en lugar de sacarlo por ventana? solo un hilo saca información a pantalla ¿vale? sí es un poco la misma idea o sea en lugar de dejarla a swing que solo swing saque información a pantalla tú tienes un hilo cuya única misión es sacar información a pantalla pero todos los demás hilos ninguno la saca los demás hilos dan información para que ese hilo la saque ¿no? sí puede funcionar de hecho la base de swing es esa o sea swing es el hilo que saca información a pantalla entonces si le dejas a swing todo el trabajo swing lo hace bien es un poco esa misma idea swing es un hilo que saca información a pantalla que refresca la pantalla que refresca las ventanas si todo tu trabajo con ventanas en lugar de hacerlo tú desde tu hilo le delegas a swing que lo haga swing lo va a hacer bien o sea cuando solo un hilo hace cada cosa no hay problema el problema es cuando dos hilos intentan trabajar sobre lo mismo y el problema además viene cuando esos dos intentan trabajar sobre lo mismo en el mismo momento claro ¿cuál es el problema de esto chicos? que no tienes control sobre cuándo va a coincidir que en el mismo momento entonces puede ser que un problema te esté funcionando todo el rato bien y de repente te da un error de esto si te ha pasado pero si estaba funcionando bien pues porque justo has tenido la mala suerte de que has cambiado la tabla en el momento en el que swing ha intentado refrescar no sé qué son errores muy arbitrarios son errores que son muy difíciles de localizar por eso es bueno tenerlo en mente e intentar anticiparse porque estos errores incluso son muy difíciles de probar vamos a hablar de pruebas es muy difícil probar estos errores o sea todo esto que me está pasando en este ejercicio si probáis hacerlo con pausa que sería lo normal porque no estás viendo números ahí aparecer y desaparecer si podéis hacerlo poco a poco lo normal es que no te pase que no tengas un error porque va a ser muy difícil que coincida que justo en el momento en el que uno está intentando insertar el otro está intentando eliminar ¿vale? entonces cuando un hilo se encarga solo desaparece el problema si solo un hilo se encarga de cada cosa ese hilo nunca tiene problemas consigo mismo ¿vale? efectivamente es una manera de solucionarlo en el problema del Quijote el otro día que dejamos ahí pendiente otras maneras de solucionarlo si queréis hacer que se acumulen los scrolls del Quijote esa sería una manera de hacerlo que solo un hilo se encargue de hacer el scroll y que ese hilo simplemente reciba la información de que scrolls me quedan pendientes me queda pendiente un más 500 un menos 500 y un más 500 pues ese hilo va haciendo el scroll y va diciendo venga ahora el más 500 venga ahora el menos 500 venga ahora el más 500 ¿veis? ese hilo no va a tener problemas o sea los problemas vienen siempre cuando dos hilos interactúan entre sí si solo un hilo se encarga desaparece el problema y de hecho es lo que muchas veces se hace o sea muchas veces cuando tienes problemas estos le delegas todo el trabajo con el recurso compartido a un solo hilo y ese hilo es el que solo se encarga del trabajo los demás simplemente le dan de comer los demás hilos le informan de lo que tiene que hacer pero el hilo simplemente hace su trabajo y punto ¿vale? ¿si? ok pues vamos a dejar este apasionante tema de los hilos en ese momento por ahí está mi programa ejecutándose todavía vamos a cerrarlo y vamos a empezar con el tema 1 el tema 1 es un poco cajón desastre ¿vale? en el sentido de que hay unas cuantas cosas que no es que sean así todas monotemáticas ¿vale? o sea no es un tema o bases de datos y todas bases de datos el tema 1 vamos a hablar del API de Java y algunas de las cosas que tienen que ver con esa API y con las características que manejamos entonces veréis que hay bueno pues una parte que es descripción del API os voy a pedir que esa la vayáis mirando vosotros estos días ¿vale? de aquí a la semana que viene porque veréis voy a adelantar un poco las diapositivas para que veáis que va es una especie de recorrido por la API entonces veréis algunos paquetes y hay algunos ejemplos en algunos casos desde luego hay muchísimas cosas en una API ¿vale? ¿tenéis claro lo que es una API por cierto? no ¿API? las siglas ¿a quién sabe dónde vienen? Application Program Interface ¿vale? y es como vale me quedo igual interfaz de programación de aplicación cuando tú programas en Java ¿qué tienes a tu disposición? mogollón de cosas así como el lenguaje como el lenguaje tienes muy poquitas cosas los for los ifs los métodos la sintaxis y para de contar entonces todo lo demás que tienes a tu disposición es la API la interfaz de programación para aplicaciones ¿qué tiene el API? cientos y cientos de clases con cientos y cientos de métodos eso es una API entonces cuando empezamos a programar en un lenguaje de programación como es Java lo primero que tenemos que hacer bueno lo primero lo segundo si hemos hecho otras cosas primero lo segundo o tercero que tenemos que hacer es conocer un poquito su API porque es digamos son los clavos los tornillos y las puercas que tenemos para programar en Java quiero hacer un programa de comunicaciones ¿tengo alguna rutina de comunicaciones? ¿tengo alguna clase que se encargue de comunicaciones? ¿quiere hacer un programa de bases de datos? ¿hay alguna clase en Java que se encargue de bases de datos? ¿quiere hacer un programa de seguridad de encriptación? ¿hay alguna clase en Java que se encargue de encriptación? la API es un regalo chicos chicas porque si no tuviéramos API todo lo tendríamos que hacer desde cero entonces la formación orientada a objetos se basa y ha triunfado y es de la más extendida en el mundo de la industria de la informática actual porque facilita construir APIs muy grandes muy funcionales y en las que con muy poco trabajo tienes ya casi todo hecho tienes muchas cosas hechas ¿vale? entonces ¿qué es la API de Java? esos miles de clases que ya están a nuestra disposición para que hagamos cosas con ellos y la funcionalidad correspondiente a cada una de sus parcelas claro es imposible por otra parte es como vale Andoni ¿qué pretendes? que me memorice o que sepa las cuatro mil clases de que van en absoluto entonces no es un manual que haya que memorizarse pero si es un tema que cuando ya en un lenguaje vas cogiendo confianza como es vuestro caso con Java tienes que saber por donde van los tiros entonces ¿cuál es una de las ideas de este capítulo? que hagáis este vistazo en esta vista de pájaro de la API y más o menos sepáis o suenen ah mira esto está ah mira este paquete permite no sé qué o sea ¿qué cosas hay? y os voy a pasar rápido para que veáis la idea hay una parte que se encarga de comunicaciones Java.net y estos paquetes hay otra parte que se encarga de expresiones regulares ¿qué es de expresiones regulares? pues hay un paquete de expresiones regulares hay otra cosa que se encarga de fechas y de horas si quieres hacer con fechas y horas hay unos cuantos paquetes que se encargan de fechas y horas de entrada y salida esto lo haremos más en la asignatura de colecciones de datos de login veis que es como un paso por algunas de las cosas que la API de Java permite obviamente cada una de estas cosas necesita que la investigues que necesita que leas la documentación que entiendas cómo se utiliza y que ya te pases a poner a utilizarla dentro de tu programa ¿sí? como os digo esto no es un trabajo que se puede hacer en una tarde obviamente si quieres conocer una API a fondo tienes que pasarte meses probablemente entonces sí que es un trabajo que se puede hacer en una tarde un vistazo de pájaro una vista general de algunas de las cosas más interesantes que sepáis que ya están incluidas en la API de Java de hecho las tres sesiones que sabéis que hay esta semana que podéis venir estáis por supuesto invitados invitadas a estas tardes en las que vamos a estar Aitor, Unai y yo contando dos cosas son precisamente ejemplos de cosas que se pueden hacer utilizando APIs algunas internas y otras externas para bueno amplificar las cosas que podemos hacer simplemente con el lenguaje original ¿no? con algunas estas librerías en realidad son clases ¿vale? son clases ya disponibles y el código correspondiente a esas clases que podemos utilizar en un lenguaje orientado a objeto una API no es más que un conjunto de clases eso es eso es la API en un lenguaje orientado a objeto lo que pasa es que en Java como sabéis como estamos comentando eso son muchas clases vale entonces una parte de este capítulo es un poco esa revisión general en esa revisión general os he entresacado algunos aspectos particulares que creemos especialmente relevantes y están puestos con ejemplos entonces veréis que en algunos casos hay menciones este ejemplo logger esto que quiere decir que si vais al repositorio en el repositorio habrá en el capítulo 1 voy a abrir cap 01 está actualizado ya en el repositorio habrá un ejemplo logger entonces la idea aquí es las cosas que os vayan interesando que vayáis necesitando irles echando un vistazo a los ejemplos o sea os he dado junto con el capítulo algunos de los ejemplos de las cosas que creo que son más relevantes dentro para nuestra asignatura dentro de esa API gigante que es Java los próximos días comentaremos algunos de estos ejemplos vale pero irles echando un vistazo yo en clase con vosotros vamos a comentar las cosas más significativas las que más importantes son desde el punto de vista de la asignatura pero algunas de las otras cosas que veáis pueden ser interesantes para vuestros proyectos también igual que las sesiones optativas esta semana para algunos proyectos pueden ser interesantes para otros proyectos pues quizás menos vale aquí es imposible que todos sepamos todo cada uno va a saber un poquito más de aquellas cosas que necesite para sus proyectos ¿sí? bueno tiene esa parte difícil claro o sea si tuviéramos el triple de tiempo podríamos profundizar en toda la API y empezar a ir paquete por paquete trabajando con cada una de las clases pero esto es inviable pues y de hecho nadie lo hace en Java hasta que no lo vas necesitando o sea ningún promedor experto en Java se ha ido programando cosas con todas las clases del API porque como os digo son miles ¿vale? entonces básicamente según necesitas la parte de base de datos pues utilizas la parte de base de datos según necesitas la parte de comunicaciones utiliza la parte de comunicaciones según necesitas la parte de seguridad utilizas la parte de seguridad o sea vas utilizando partes de esa API según las necesitas en tus proyectos es imposible abarcarlas todas salvo cuando ya lleves 10 o 15 años programando en la misma tecnología cosa que muchas veces no llega nunca a pasar ¿vale? ok bueno pues esa es una parte del capítulo 1 la vais mirando y la iremos completando las próximas semanas en clase otra parte fundamental del capítulo 1 es JUnit y las pruebas de unidad ya os decía en la presentación de la asignatura que le vamos a dar mucha importancia a esto porque es muy importante en la industria porque es una de las maneras empezaremos mañana con JUnit en las que los informáticos podemos garantizar que nuestros programas funcionan ¿cómo? haciendo buenas pruebas bueno pues mañana empezaremos a ver cómo se hacen pruebas de unidad ¿vale? bueno hablaremos también un poquito de login y de debugging login es una de las cosas que está en la API de Java que veremos para qué sirve también hablaremos del debugger un poco porque ¿cuántos habéis utilizado aquí el debugger de Eclipse? por error ¿por error? ¿cuántos habéis utilizado voluntariamente el debugger de Eclipse? vale pues vamos a ver un poquito pinceladas con la intención de que cuando merezca la pena podéis utilizar el debugger para ayudaros a localizar errores en lugar de utilizar pues como habremos hecho hasta ahora todos que es sacando algo a consola ¿no? bueno o intentando leer el código una y otra vez hasta que encuentras que falla ¿no? bueno son maneras alternativas y son complementarias entonces es bueno saber que existe el debugger porque a veces un error que tardas dos horas en buscarlo de una forma más convencional con el debugger lo encuentras en 5 minutos o sea usar bien el debugger nos va a ahorrar mucho tiempo de vida así que es una de las cosas que también comentaremos en este capítulo y hoy que me queda poco tiempo ya en clase vamos a empezar a hablar pues de lo último vamos a empezar por el final que es este tema de las librerías externas vale os he dicho lo que es una API que es una librería externa una API que no está dentro de Java por eso es externa ¿vale? o sea la API de Java es la que viene en el JDK cuando te instalas el JDK o el JRE te instalas un montón de punto clases que no sabes lo que son pues que son esto que hemos estado comentando la API algunas otras cosas ni siquiera están en esa API pero sí que las puedes descargar de internet de algún otro sitio o te las puede pasar un amigo programador o las puedes comprar a una licencia de una empresa que las desarrolla ¿es imprescindible utilizar librerías externas? de nuevo no podríamos hacernoslas todas a mano ¿vale? o sea queremos hacer una visualización en tres dimensiones de una animación haciendo rotaciones sobre no sé qué ejes ¿podemos programar la mano? sí podemos empollarnos todo lo que es informática gráfica a ver cómo se hacen las traslaciones y las rotaciones los sombreados la iluminación y programarlo todo pero seguramente alguien lo ha hecho antes y lo vende o lo suministra o lo distribuye de forma gratuita en muchos casos eso es una librería externa o sea en lugar de pegarme yo con ello y dedicarme dos meses me cojo a alguien que lo haya hecho y lo incorporo a mi código como si fuera una API interna ¿vale? entonces vamos a ver hoy lo que nos queda de clase cómo utilizar librerías externas ¿sí? es requisito para el proyecto porque muchas en informática nos va a pasar muy a menudo que necesitemos librerías externas para nuestro proyecto entonces ir pensando poco a poco tranquilos no hay prisa pero ir pensando en qué librerías externas vais a necesitar os van a interesar para utilizar en vuestro proyecto os iré dando pistas ¿eh? os empiezo con un ejemplo que es un clásico que es el de multimedia ¿vale? quiero reproducir vídeos en una aplicación de Java ¿qué problema tengo? que me recorro todas mis clases de la API le dedico un rato a mirarlas y veo que poquito hay por no decir casi nada de reproducir vídeos ¿por qué? pues porque Java cuando diseñaron el lenguaje pensaron en muchas cosas pero no pensaron que uno de sus puntos fuertes y va a ser la reproducción de multimedia entonces miras que en la API interna no hay y dices pues Houston we have the problem ¿qué pasas a hacer? pasas a buscar a ver si hay librerías externas preparadas para Java para reproducción de vídeos entonces la encuentras lo cual no siempre es fácil ¿eh? o sea esto a veces te lleva todo un periodo de búsqueda de investigación de exploración y de ver de cuáles hay de las que hay cuál es más fácil cuál es más interesante cuáles tienen más características o sea todo este tiempo lleva todo este tema lleva un rato en búsquedas y en recopilación de información imaginaos que ya habéis hecho eso y os dicen que para reproducir el vídeo necesitáis una librería externa que es VLCJ la tenéis en a luz se facilita el proceso ¿vale? para la primera se facilita el proceso luego lo tendréis que hacer vosotros muchas otras veces si veis al tema 1 veréis que ahí hay una ULCJ 460 este que hay abajo irlo descargando el tema 1 al final VLCJ guión 4.6.0 ¿qué es eso? eso es alguien que Andoni ha hecho el trabajo de revisarse las librerías mirar una que funcione bla 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 y os la pasa ya descargada como os digo muchas veces el trabajo hay que hacerlo todavía antes de buscar esa librería descargarla ver en qué estado está etc este tema de las librerías externas además tiene bastante bastantes trampas ¿vale? porque ¿quién hace estas librerías externas? pues otros programadores pueden ser compañías pueden ser programadores individuales pueden ser corporaciones pueden ser empresas pequeñitas depende cada una lo hace como Dios lo diga entender no hay reglas fijas ¿vale? no hay esta manera y todo el mundo tiene que seguirla no cada una hace las librerías como quiere algunas son como os decía gratuitas otras son de pago otras son con un modelo de premium usa esto y no tienes que pagar pero si lo usas para desarrollar tienes que pagar con licencias de distintos tipos hay bastante de todo esto como os digo es un es bastante lío es un mare magnum porque no hay reglas fijas las librerías externas no se rigen por ningún mercado específico ¿vale? no hay unas reglas que las controlen entonces yo he llegado a internet he encontrado esto y me he descargado un VLCJ 460 como os digo además es un lío porque la compañía se va sacando versiones ¿por qué es 460? pues porque ahora tiene la versión 4.6 ahora creo que está la 4.7.1 y están trabajando en la 5 como no hay reglas ¿qué te puede pasar? y de hecho te va a pasar muy a menudo os aviso ya que ya te han costado lo suyo tienes un programa funcionando con la versión 4.6 y dices ah mira la han actualizado voy a bajarme la 4.8 bajas la 4.8 y todo te deja de funcionar bueno esto es como el día a día ¿vale? en informática cada versión nueva de una nueva librería de una nueva librería externa de una nueva API externa puede darte problemas con respecto a lo que ya estaba funcionando a veces sí que te dicen no mira hemos arreglado no sé qué va sí, cierto vale esto que no me funcionaba me funciona pero esto que sí que me funcionaba me ha dejado de funcionar como os digo como no hay reglas los buenos desarrolladores intentan que las versiones sean compatibles hacia atrás con lo cual todo lo que funcionaba en la 4.6 debería seguir funcionando en la 4.7 pero no siempre pasa así ¿vale? de hecho cuando hay una versión grande los cambios grandes suelen ser por cambios grandes de arquitectura entonces cuando la versión pasa de ser 4.6 a 4.7 o a 4.8 normalmente todo sigue funcionando pero si ya pasa un 5.0 ahí ya es cuando tienes que echarte a temblar y decir vale, necesitaré dos semanas para esto porque a lo mejor ya tienes que incluso rehacer el código que teníais porque la librería da un cambio significativo normalmente cuando los cambios son de primer número en los dígitos de versión significa que el cambio es tan significativo que tienes que prepararte para afrontarlo ¿no? o sea, en general cuanto menos cuanto más el número cuanto el cambio sea más adelante dentro de esta lista de números significa que el cambio es más leve entonces el riesgo que tienes en cambiar de la 4.6.3 a la 4.6.4 es un riesgo menor bueno, voy a poner esto en práctica a ver cómo funciona he bajado esto ¿vale? tendréis si os lo habéis bajado tendréis voy a sacar un explorador de Windows me lo he avisado a los club con día me lo he avisado y los maravillosos me lo he avisado los también me lo he avisado y me lo he avisado en他的 deber de vivir donde aparecieron con día los Bueno, me he bajado un tip Abrirlo si queréis Bájaros a vosotros y abrirlo Y claro, este tip tiene Unos cuantos ficheritos Igual que os he dicho que no hay reglas para Los precios O la tecnología O las versiones En las librerías externas Tampoco hay muchas reglas De qué es lo que te distribuyen cuando te distribuye una librería externa ¿Vale? Lo normal en Java Es que te distribuyen al menos un punto hard Uno de esos ficheritos que tengo dentro Es que dentro del zip tengo unos cuantos hard ¿Os acordáis que ya hablamos del hard? El hard es una manera de comprimir Ficheros Java Que en realidad es un zip O sea, si entras por dentro con un explorador de zips Verás que hay un montón de ficheros en sus carpetas y tal Y lo que tienen entonces son los ficheros binarios de Java Si yo entro en un hard Estoy en un explorador de zips, ¿vale? Si yo entro en un hard Espera, voy a entrar en un explorador Un momentito Gracias a todos los que me han hecho en un explorador de zips, ¿vale? Gracias a todos los que me han hecho en un explorador de zips, ¿vale? ¿Y qué es lo que más? ¿Puedo hacer el título de la humanidad? Si yo entro en el VLFJ460.hard, fijaos que si miro por dentro, miro un jupá, 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 ¿qué es esto? Es el paquete de la compañía que ha desarrollado este hub. VLFJ, empieza a haber media y a partir de un punto empieza a haber un montón de clases. ¿Qué significa eso? La compañía que ha desarrollado esto ha empaquetado todo el mogollón en un único fichero hard. La ventaja aquí es que voy a poder utilizar todas esas clases simplemente importando el hub, en lugar de tener que ir una por una y hacer un import de cada una de esas clases, que sería la otra manera, ¿vale? La otra manera sería cogerme todas estas clases, descomprimirlas en mi proyecto y una por una puedo utilizarlas todas. Bueno, pues en vez de esto, simplemente importo el hard y puedo utilizar todas las que hay dentro de ese hard, ¿vale? Entonces, ¿cómo importo el hard? Voy a acabar esta parte y ya seguimos mañana. Si os fijáis hay un ejemplo en el capítulo 1, si habéis sincronizado el repo, si no, pues sincronizarlo hoy. Ejemplo VLFJ.java. Voy a empezar desde cero. A ver, esperad dos minutos, chicos, por fin. librería externa este programa utiliza una librería externa ¿vale? la WLCJ que estoy bajando ¿ves que me da un montón de errores de compilación? la librería externa me la ha descargado pero todavía Eclipse no sabe que existe entonces ¿cómo tengo que hacer para importar una librería externa desde Eclipse? que hay dos cosas, un tema es el import que ya conocemos, los imports los tengo hechos ya ¿vale? hay un montón de imports lo que pasa es que Eclipse solo tiene acceso por defecto a la API nativa de Java la fiesta de 4000 clases de la que hemos hablado antes si quiero meter una librería externa tengo que enlazar mi proyecto de Eclipse con esa librería externa entonces hacemos esto y ya seguimos mañana Project Properties Libraries ¿qué es lo que me sale en Project Properties Libraries? me salen todas las librerías externas que tengo enlazadas en mi Eclipse en mi proyecto lo normal es que al principio salga solo esto que tenemos ahora aquí que es el JRE o el JDK sobre el que tenéis el enlace o sea la propia versión de Java sobre la que estáis programando ¿vale? ¿qué hay que hacer aquí? añadamos la librería externa ¿cómo? añadiendo el JAR entonces ahí se puede hacer de dos maneras o lo metemos dentro de la ruta del proyecto y entonces vamos aquí a JAR o lo metemos en cualquier otra ruta y entonces vamos a JAR y vamos a JAR cuidado con las rutas externas porque como sabéis las rutas absolutas si os las vais a llevar a otro equipo dejan de funcionar ¿vale? luego tener cuidado con donde metéis los JARs externos porque si os lleváis entre compañeros si no están en la ruta del proyecto cada vez vais a tener que hacer esta configuración en una máquina nueva entonces simplemente le hago al externo JAR voy a mi sitio donde yo tenga mis librerías y busco el JAR que busque descargado no el CIM sino el JAR ¿vale? y ahora todo pasa a compilar o sea ya estoy utilizando la librería externa VLCJ para poder lanzar vídeos mañana seguimos en este punto gracias chicos ¡Gracias!